Caos en Medellín, producto de las lluvias de las últimas horas. Tras varias semanas de intensos días de sol, hoy la ciudad vivió una tarde pasada por agua, con diferentes zonas afectadas. Paula Bernal ha estado pendiente de las consecuencias de las lluvias. Paula, buenas noches. ¿Y dónde se encuentra a esta hora? La escuchamos. La ciudad de Medellín. El puente de la calle 10. Por eso, a las 5 y 56 de la tarde, la Secretaría de Movilidad de Medellín determinó levantar el pico y placa para los últimos minutos en la ciudad, indicando que no habría sanción manual ni fotodetección. Un total de 150 llamadas se atendieron a través del 123 en emergencias relacionadas con las fuertes lluvias registradas durante esta tarde. Además, hay que indicar que los sectores más afectados por las lluvias fueron Guayabal, Poblado y Laureles. En total, 15 colapsos de árboles en vías públicas registraron las autoridades, dos colapsos de postes. También se atendieron tres casos de personas que quedaron atrapadas en ascensores por las fallas en el fluido eléctrico. Teleantioquia Noticias recorrió varios puntos de la ciudad durante esta tarde, atendiendo el llamado de los ciudadanos, quienes también entregaban información sobre lo que aconteció durante esta tarde en la ciudad. A las 3 de la tarde de este martes comenzaron las fuertes lluvias, acompañadas por tormentas eléctricas y granizo en algunos sectores. Rápidamente algunas vías de la ciudad empezaron a tener represamientos, conductores trataban de evitar traumatismos. El agua siempre es caótica, los árboles y todo un poquito y las anegaciones que nos perjudican mucho. El sur de la ciudad fue el más afectado. Árboles caídos y líneas de energía cayeron. Este árbol cayó tras la fuerte tormenta sobre la avenida Guayabal. No, esto fue tremendo, una granizada a la Berrionza. Cayó, cayó por ahí por cerca de media hora, 45 minutos, granizo seguido, inundando las calles como pueden ver, levantando tejas en las bodegas, aquí en las pinturas levantó todo el techo. Y como pueden no ser más, se cayó el árbol. Llevamos por ahí dos horas en esas. Unidades del cuerpo de bomberos se desplazaron hacia los puntos más traumáticos y cuadrillas de empresas públicas de Medellín iniciaron un plan de contingencia por las fallas en el fluido eléctrico. 30 casos de represamiento de agua en vías públicas fueron atendidas por cuadrillas o mejor por unidades de bomberos oficiales de Medellín. También la caída de árboles, pues tuvieron, concentraron la mayor parte del trabajo. No solo de los bomberos de la ciudad de Medellín, también bomberos de otros municipios del área metropolitana entraron a apoyar la atención de estas emergencias. En estos momentos, empresas públicas de Medellín indica que se está restableciendo el flujo, el servicio de energía para los habitantes del sector del poblado que han tenido intermitencia en este servicio debido a la caída de algunos árboles que también colapsaron las líneas de energía. Nosotros seguiremos muy atentos a los reportes que se entreguen. Ya por fortuna han cesado las fuertes lluvias que se presentaron hoy desde las 3 de la tarde. Continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenas noches.